¿Por qué los perezosos se mueven tan despacio? Mamíferos comúnmente conocidos por moverse lentamente, estos animales pueden beneficiarse de la lentitud en su estilo de vida. Debido a su importancia en la biodiversidad, el Día Internacional del Perezoso se celebra cada tercer sábado de octubre. Los perezosos son animales fáciles de distinguir más allá de sus características físicas. Hay seis especies que se dividen en dos familias, Megalonichidae, perezosos de dos dedos, y Bradypodidae, de tres dedos. Todos ellos destacan por la lentitud con la que se mueven, trepan árboles e incluso se alimentan, indica la enciclopedia británica, una plataforma de datos centrada en la educación. Específicamente, los perezosos de tres dedos se trasladan a una velocidad de 7 centímetros por segundo. Mientras que los de dos dedos son un poco más rápidos, informa la Asociación Panamericana para la Conservación, APPC, una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de la vida silvestre. Sin embargo, esta capacidad de moverse a tan poca velocidad guarda relación con su forma de vida. Conoce de qué se trata. ¿Por qué son tan lentos los perezosos? La respuesta tiene una explicación científica. La lentitud de estos animales se debe a adaptaciones en relación a su alimentación. Según explica la enciclopedia, esta especie de mamífero tiene una dieta que está basada en hojas, las cuales tienen muy pocas calorías y son pobres en nutrientes. Debido a esto, su forma de vida arbórea y sus movimientos tan lentos favorecen su metabolismo lento y les permite conservar y ahorrar energía. Tal como informa un artículo publicado por National Geographic, el cuerpo de un perezoso puede tardar semanas en procesar algo que otro animal podría digerir en cuestión de horas. Además, tienen una fisiología heterotérmica, lo que significa que no poseen un control perfecto de su temperatura corporal, ya que esta puede rondar entre los 25 y los 35 grados Celsius, pero también puede descender hasta los 20 grados, temperatura a la cual los animales entran en un estado de letargo. ¿La lentitud de los perezosos los beneficia o los perjudica? El pausado andar de estos animales tiene aspectos positivos y negativos. El lado bueno de esto es que, tal como indica Británica, al moverse despacio, no atraen la atención de sus depredadores. Sumado a eso, algunos poseen un pelaje verde generado por la coloración de las algas, lo cual también les ayuda a camuflarse entre las hojas. No obstante, su lentitud los pone en riesgo al cruzar las calles, señala la APPC. Esto se debe a que estos adorables animales pueden tardar hasta cinco minutos en atravesarlas. De hecho, destaca la Asociación Panameña. Esto refleja la importancia de no fragmentar su hábitat. Aquí algunas curiosidades de los perezosos, animales exclusivos del continente americano. Los perezosos habitan en las selvas tropicales de América Central y del Sur en países como Panamá, Costa Rica, Colombia, Brasil, Surinam y Venezuela. Señala en su sitio web la Asociación Panamericana para la Conservación, APPC. Esta organización sin fines de lucro se dedica a la conservación de la vida silvestre, trabaja para promover la armonía entre los humanos y la naturaleza y ofrece información sobre los perezosos, sus hábitos y características. ¿Cuándo se celebra el Día Internacional del Perezoso? El Día Internacional del Perezoso se celebra el tercer sábado de octubre desde 2010. La iniciativa surgió durante el primer encuentro internacional sobre el bienestar y conservación de perezosos, que se celebró en la ciudad de Medellín, Colombia, en el año 2010. Durante esta jornada, la APPC realiza una feria familiar educativa orientada a promover la conservación y preservación de este animal exclusivo del continente americano y ofrece charlas y talleres tanto de este mamífero como de otras especies silvestres. ¿Cuántas especies de perezosos existen? De acuerdo a la información de la Organización Dedicada a la Conservación, existen seis especies de perezosos que se dividen en dos familias, Megalonichidae, perezosos de dos dedos, y Bradypodidae, de tres dedos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, agrega que en Colombia y NUMA habitan cuatro de esas seis especies. El Bradypos variegatus, de tres dedos, y el Choloepos hofmoni, de dos dedos, viven en ambos países, mientras el Choloepos didactilus, de dos dedos, vive en Colombia y gran parte de la Amazonía. Estas tres especies están en nivel de menor preocupación según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, WISI. Por otro lado, el único perezoso en peligro crítico de extinción es el Bradypos pygmaeus o perezoso pygmeo, que vive en Panamá. Las otras dos especies de perezosos son el Bradypos tridactilus, que vive en Brasil, Guayana francesa, Guyana, Surinam y Venezuela, y el Bradypos torcuatus, que habita solo un tramo del bosque atlántico de Brasil y está considerado como vulnerable. ¿Cuánto tiempo tarda un perezoso en alimentarse? Según informa la APPC, estos mamíferos se alimentan principalmente de hojas, flores y, a veces, de frutas tropicales. Además, la dieta de los perezosos de dos dedos es más variada. Estos animales viven colgados boca abajo en las copas de los árboles y solo bajan a la tierra para defecar aproximadamente una vez a la semana, complementa el Numa. Esto se debe a que su metabolismo es lento y gastan poca energía al moverse, lo cual conlleva que puedan sobrevivir con poca comida. Esa lentitud también se produce durante la alimentación. Es que, el cuerpo de un perezoso puede tardar semanas en procesar algo que otro animal podría digerir en cuestión de horas. En cuanto a la velocidad de sus movimientos, la APPC indica que es de 7 centímetros por segundo en el caso de los perezosos de tres dedos, aunque el movimiento es un poco más rápido para los de dos dedos. La APPC advierte que, una de las mayores amenazas a las que se enfrentan los perezosos salvajes es la fragmentación de los bosques como resultado de la destrucción del hábitat. Los perezosos viajan a través de las copas de los árboles y en ocasiones no pueden hacerlo dado que existen brechas en el docel como consecuencia de la expansión de las áreas urbanas y de las carreteras. Entonces, se ven obligados a bajar al suelo, donde quedan vulnerables a los depredadores, serpientes, jaguares y otros carnívoros. Al hacerlo también pueden intentar cruzar los caminos y, en ocasiones, mueren por el impacto con los automóviles debido a que pueden tardar hasta 5 minutos en cruzar la calle. El Luma advierte además sobre la venta y exhibición ilegal. Los populares perezosos se han convertido en una mercancía más dentro de la oferta de servicios turísticos, a pesar de que entre 80% y 90% de los que son traficados mueren. Por eso, la APPC y el Luma desalientan estas prácticas y trabajan para generar conciencia entre los turistas y la población.